Fidel Mena Nogales, estudiante de mecatrónica de la Universidad Tecnológica Equinoxial de Quito, Ecuador, inventó un aparato que podría poner fin al temor que las personas sienten por las agujas, así como al dolor constante de la gente con enfermedades que requieren inyecciones diarias. Se trata de BioBite, un dispositivo que carga un medicamento para después enviarlo a la piel por medio de ondas de ultrasonido totalmente inofensivo e imperceptible. El proyecto está enfocado principalmente a las personas con enfermedades crónicas que requieren de inyecciones todos los días. Sin embargo, podrá utilizarse para la aplicación subcutánea de prácticamente cualquier medicamento. Por su propuesta, el ecuatoriano recibió 40 mil dólares de Canal History luego de obtener el segundo lugar de la competencia, una idea 2017, para continuar con el desarrollo del dispositivo y así poder certificarlo como producto. Notimex.